tal amigos hoy vamos a ver la review de este gran pedal de jhs el bonsai y bueno como ustedes pueden ver el pedal por dentro también encontramos aquí un sticker prácticamente porque se lo puedan pegar donde quieran el manual de todo lo que viene esto fue algo muy chévere viene con un botón y un peak gravity pero es de jhs como ustedes lo pueden ver el botón y el peak gravity de jhs así que vamos a ver la review a ver cómo suena este grandioso pedal en 1977 vos lanzó el overdrive od1 seguro que estás pensando porque un pedal de voz tiene forma de pedal tube screamer pues este fue el primer tube screamer y sin duda uno de los primeros pedales de overdrive obviamente aquí con esta imagen sabemos que el audi solamente tiene dos botones level y el drive el control del tono al que estamos acostumbrados con un tube screamer no se introdujo hasta 1979 en su interior el circuito también presenta algunas diferencias el circuito tiene una señal invertida y el clipping es asimétrico en vez de ser simétrico y verás que esto se cumple en los tubes screamer posteriores por lo general aunque con todas estas diferencias se dio comienzo a todo este es el origen del tube screamer rara rar rara rar rara rar El segundo modo del Bonsai es uno de los más deseados y solicitados, el TS-808 original. Su producción tuvo lugar desde 1979 hasta 1982. Este sí tiene el controlador de tono al cual estamos acostumbrados. Por dentro no está invertido y presenta un clímin simétrico. El tercer modo del Bonsai les resultará más familiar, es el TS-9. A la venta estuvo desde 1982 hasta 1985. Este es un pedal de los clásicos y así que vamos a mirar su sonido. El segundo modo del Bonsai es uno de los clásicos y así que vamos a mirar su sonido. El siguiente modo del Bonsai es un pedal menos conocido de la serie de 1985. Se llama Metal Screamer, aunque de metal no tenga mucho. El siguiente modo del Bonsai es uno de los clásicos y así que vamos a mirar su sonido. modo del bonsai es el eterno TS-10. Su producción duró de 1986 a 1989. La unidad en concreto en la que se especificó JHS es un modelo de 1988 que para ellos era la que mejor sonaba. A nadie le interesaba este pedal hasta que John Mayer lo incorporó en su equipo. Desde entonces los precios se dispararon, así que gracias a John Mayer este pedal aún está. ¡Gracias! El siguiente modo de este bonsai es el XR Overdrive hecho en Polonia. Es un modelo de 1989 y ofrece uno de los sonidos más peculiares dentro del bonsai. ¡Suscríbete al canal! El séptimo modo del bonsai es el TS-7 de Ivans. Se produjeron desde 1999 hasta principios del 2000. JHS utilizó el modo HOT puesto que es un screamer increíble y de gran ganancia. ¡Gracias! 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 menos que el legendario Robert Killing. Este es el Mod Plus que comenzó en 2002. Siempre ha sido una modificación favorita de los Tube Screamer. ¡Suscríbete al canal! Y el último modo del bonsai, y por ello no es el menos importante, es la propia modificación que Josh de JHS le hizo al Tube Screamer. Es uno de los diferentes de todo el lote del bonsai, es más limpio, con más volumen y por lo tanto más potente. ¡Suscríbete al canal! Este grandioso pedal lo puedes encontrar en la tienda Guitarras Custom. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, no olvides comentar, darle like y suscribirte a este canal para más videos como este. No olvides que en todos estos pedales hay mucho que aprender. Que estén muy bien, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!